Acá estamos exitosamente alegres, estamos muy contentos, sorprendidos porque nuestro intendente Enrique Cresto nos ha escuchado. Estamos viendo que nuestra comisaría, la que yo hice las gestiones por mucho tiempo, hoy es una realidad. Llegó el camión de la policía de Entre Ríos con los ladrillos y bueno, están ya poniendo manos a la obra para que esta comisaría sea una de las que se construyen, no sé, creo que hace 25 o 30 años que no se construye una comisaría desde cero en nuestra ciudad de Concordia. Este terreno lo compramos nosotros, las 53 familias que integramos la cooperativa Barrio Puerto. Teníamos que dejar un espacio verde por ordenanza municipal y en ese mismo terreno, con el tiempo, necesitábamos un puesto policial. Bueno, el exgobernador Urribarri nos prometió la comisaría, junto con los jefes en esa época que estaban, que era el subjefe Lucio Villalba y el jefe Sergio Mendoza. Hay mucha gente que estuvo en esto, hay mucha gente que hay que agradecerle. Esta comisaría tendrá su historia. La voy a escribir yo, que me llamo Elisa Zacarías. Hice las gestiones durante mucho tiempo. Toqué puertas, hablé con gente, hice todos los trámites como se debía hacer. Gracias, señor Intendente Enrique Cresto. Gracias, jefe departamental, señor Dendau, y a toda la policía de Entre Ríos. Porque ahora sí estamos seguros, ahora sí estamos acompañados, ahora sí no somos un barrio ausente, ahora sí tenemos un barrio en el que el municipio se ha comprometido con nosotros. Gracias, gracias por todo esto. Esto es una cosa increíble de no pensarla. Esto es lo que queremos para Concordia, que Concordia avance en seguridad, avance en todos los órdenes. Agradezco infinitamente a todos y gracias por esto. Gracias.